...visualizar de que el ciclo de Camp Nou, si bien es un ciclo ideal, difícil de llevar a la práctica, de alguna manera se pueden obtener ciclos aproximados, salvando obviamente el tema de las irreversibilidades que se dan en la práctica, pero que podemos tener ciclos aproximadamente ideales. Y en cuanto al rendimiento, rendimiento máximo como para poder ser comparado. Lo que pasa es que, bueno, en el caso del Erikson, digamos, se parece mucho a un ciclo que van a ver, que es el de Brighton, y entonces donde hay una combinación entre un compresor y una turbina, entonces el fluido comprimido pasa a través de este sistema, que es el absorvedor de calor. En este caso estaría, digamos, produciendo el fluido comprimido, estaría absorbiendo la cantidad, una determinada cantidad de calor almacenada previamente, y después se entra en la turbina donde genera el trabajo. Después la turbina, digamos, el fluido exhausto, caliente, pasaría a través de ese mismo absorvedor, calentándolo, e ingresando nuevamente al compresor. Entonces acá se puede visualizar más fácilmente de cómo se produce ese intercambio entre el fluido que sale del compresor cuando recibe calor, y cómo el fluido que sale de la turbina entrega el calor calentándolo. Entonces ahí estarían las dos cantidades de calor entregada y seguida a ese absorvedor que sería el motivo de la regeneración. Bueno, el ciclo Otto, como decíamos, tenemos ciclos de ideales y ciclos reales. El ciclo ideal lo vamos a tomar como un ciclo de aire, donde hay distintas consideraciones a ser. El ciclo se caracteriza por cuatro transformaciones, que son dos transformaciones adiabáticas y dos transformaciones isocólicas. Las dos transformaciones adiabáticas son estas, y las dos isocólicas serían estas otras dos. La sustancia es aire, lo consideramos como un gas ideal. Los calores específicos que dijimos que eran constantes, ¿el calor específico de qué depende? El calor específico depende de la sustancia, de la temperatura y del tipo de transformación que tiene. Depende de esas tres variables. Ahí es evidente que durante esta transformación yo estoy modificando la temperatura al igual que con esta. y evidentemente estoy llegando a temperaturas significativas. Entonces, evidentemente los cambios de los calores específicos se necesitarían modificando. Sin embargo, los considero como que se mantienen constantes, o sea que los puedo sacar fuera de la integral e integrarlo como si fuera constante a lo largo de todo ese intervalo de temperatura. Las transformaciones son cuasistáticas, de manera que estoy hablando de un ciclo reversible y que obviamente, estoy hablando de un ciclo reversible, no hay rozamiento. Acá tenemos nuevamente el ciclo, donde tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y nuevamente el punto 1. Dijimos, una diabática que nos va desde el punto 1 hasta el punto 2. Después tenemos una isocólica desde el punto 2 al punto 3. Nuevamente una diabática que se produciría el trabajo de expansión, es un trabajo cedido. Y tendríamos el punto, alcanzaríamos el punto 4. Entre 4 y 1 liberamos la energía hacia la fuente fría y nuevamente comienza el ciclo. Acá tenemos la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre un ciclo ideal y un ciclo real. ¿Qué es lo que pasa en un ciclo ideal? En un ciclo ideal pasaría esto. En un ciclo real vamos a identificar las etapas, si bien no son exactamente iguales porque estamos trabajando sin combustible, pero primero tenemos una etapa de admisión, que en esa etapa de admisión va a ser una transformación a presión constante ¿Por qué? Porque en ese momento estamos haciendo ingresar el aire, ¿de dónde viene el aire? De la atmósfera. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la presión? La presión atmosférica. Lo que pasa es que vamos a absorber una determinada cantidad de aire con una determinada cantidad de combustible mínima en relación al aire. Después, llegamos a este punto, con esa mezcla de aire más combustible, producimos la compresión del aire más el combustible hasta llegar al punto 2. En el punto 2 tenemos la mezcla comprimida y en ese momento, en el ciclo real salta la chispa. Como consecuencia de esa chispa que salta, se produce la combustión, y con la combustión la entrega de energía térmica, y con la entrega de energía térmica el salto de presión y temperatura que se produciría hasta el punto 3. Entonces, entre 2 y 3 estaría representando el momento de la combustión. Fíjense que, digamos, estoy variando el volumen en un ciclo donde el pistón se me está moviendo, ¿cierto? Por eso es que estoy diciendo que el volumen estaría en el punto muerto inferior, y estaría comprimiéndose hasta el punto muerto superior. En ese momento se produce la combustión. ¿Qué características tengo de esa combustión? Que se produce de esa manera. Es lo que se ve ahí en el gráfico. ¿Qué ven ahí? No ven nada. ¿Eh? Sí, a volumen constante. ¿Pero le estoy dando algún tiempo a esa combustión? Es instantánea. Porque fíjense que se produce a volumen constante, pero es que en el momento en que ese pistón llegó al punto muerto superior, sería arriba. Y en ese momento se produce la combustión y libera esa combustión toda la energía térmica que tiene para liberar. Pero el pistón no se mueve, lo cual no es muy lógico. Recién, después que tenemos la máxima presión y temperatura en este punto, ahí sí comienza la transformación de expansión de manera que el pistón comienza a bajar. Y en este caso pasaría exactamente lo mismo, donde producimos una liberación de calor en forma instantánea, es decir, donde bajaría la temperatura en forma instantánea. ¿Por qué digo en forma instantánea? Porque el pistón piensa que está haciendo esto. Y si yo esa transformación lo hago en un determinado momento, quiere decir que el pistón está detenido en ese momento. Entonces, no le estoy asignando un tiempo para la absorción de calor, es decir, para que se me produzca la combustión, ni siquiera para liberar el calor de ese ciclo. Pero en realidad estoy trabajando con un ciclo ideal, así que por ahora está todo bien. Entonces, si llevamos, y después, una vez que se han, digamos, liberado toda esa energía hacia la fuente fría, se produce el barrido de los humos hacia el exterior nuevamente. Y entonces, de nuevo, tomamos la mezcla fresca de aire y combustible y volvemos a hacer el ciclo, se producen los humos. Entonces, hay distintas cosas que se están produciendo en este ciclo. Es decir, una es la que les mencionaba recién. Otra es que, fíjense, ¿quién es el que produce, sobre quién se produce la transformación 1-2? ¿Quién es el que se transforma? La mezcla de aire y combustible. ¿Y quién es el que se transforma entre 3 y 4? Los humos. Quiere decir que empiezo con una cosa y termino con otra. Entonces, quiere decir que estas transformaciones, empezando, tendrán, no puede ser el K de las adiabáticas que originariamente tomaba y que eran 1,4 para el aire. Porque acá estoy tomando, por un lado, aire más combustible y, por otro lado, los humos, que es una mezcla, por lo menos, de dióxido de carbono y vapor de agua, que tendrán un coeficiente, ya no de acá, sino de una politrópica, diferente acá y acá también. Pero por ahora, como estamos trabajando con un ciclo ideal, suponemos que es aire lo que estamos comprimiendo y es aire lo que se está expandiendo. Por lo tanto, si es adiabática, la que estará involucrada en esa transformación será la constante K de las adiabáticas. Y entonces acá aparece, digamos, comenzamos, como tenemos un ciclo, el estado inicial es igual al estado final, por lo tanto, la energía interna, como depende del punto, el punto es el mismo, entonces quiere decir que la variación de energía interna en ese ciclo es cero, por lo tanto, el calor total intercambiado va a ser igual al trabajo total intercambiado en todo el ciclo. Luego, el trabajo neto, esto ya lo habíamos visto, que es la diferencia entre el calor absorbido de la fuente caliente menos el calor cedido a la fuente fría. Y entonces aplicamos la forma de expresar el calor, el calor intercambiado. Fíjense, acá estaría apareciendo las cosas que hemos asumido. Es decir, ¿por qué yo puedo poner esta expresión del calor de esta manera? Como la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. ¿Y cuál es la idealidad que yo estoy considerando para poder hacer eso? Que el calor específico no varía con la temperatura, porque esto si no sería la integral. La masa podría considerarla como una masa constante, pero el calor específico depende de la temperatura y sería integral de calor específico por diferencial de T. Porque, como lo estoy considerando ideal al sistema, saco el calor específico de adentro de la integral y me queda integral de diferencial de T, que es la diferencia. Directamente, dice calor específico que estoy considerando en las condiciones atmosféricas. Exactamente lo mismo el calor de la fuente fría, por lo tanto, el rendimiento, y esto también es otra cosa que se les confunde bastante, es decir, el rendimiento de cualquier máquina térmica siempre va a estar dado entre la capacidad de trabajo que tiene para hacer esa máquina térmica en relación a la energía que recibe para producir ese trabajo. Lo ideal, que estaríamos negando la termodinámica, sería que toda esa energía la pudiera transformar en trabajo, pero nunca puede llegar a ser así, por lo tanto, siempre este trabajo va a ser menor que la cantidad de energía disponible. Pero todas las máquinas térmica, hablamos de que el rendimiento se puede expresar de esta manera, particularmente cuando hablamos de la máquina de Carnot o las otras máquinas que podrían ser similares a las de Carnot, podemos decir que el rendimiento está en función de la temperatura, pero solamente para esas máquinas, no para cualquier máquina térmica. Entonces, el rendimiento en función de la temperatura es sólo para la de Carnot o las que son similares, semejantes a la de Carnot, pero no para cualquier máquina. En este caso estamos hablando de cualquier máquina, a pesar de que estamos hablando de otra. Entonces tenemos que el rendimiento va a ser uno menos la cantidad de calor cedida a la fuente fría sobre la cantidad de calor cedida a la fuente caliente. Si reemplazamos lo que habíamos dicho anteriormente, esto era la masa por el calor específico a volumen constante, porque la transformación es a volumen constante, por la diferencia de temperatura. Y el de abajo es lo mismo, la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. Las masas se simplifican, los calores específicos se simplifican y nos queda el rendimiento en función de estas temperaturas. Ya también lo estamos haciendo en función de las temperaturas, pero ya no es igual al rendimiento de Carnot que habíamos dicho anteriormente. Y entonces ahí estaríamos hablando de una independencia del fluido que estaría produciendo ese trabajo a partir de un ciclo o otro. Entonces, lo que hacemos es buscar algunas relaciones que son características de las máquinas térmicas y las hacemos a través de las transformaciones adiabáticas, por lo tanto aplicamos la forma de relacionar las variables entre el estado 1 y el estado 2 a través de una transformación adiabática, donde usamos un coeficiente característico K, que es igual a Cp sobre Cb, y de la misma manera realizamos la relación entre el punto 4 y el punto 3, a través de esas adiabáticas. Después definimos la relación de compresión. La relación de compresión es justamente la relación entre el volumen del punto muerto inferior, estamos hablando del cilindro, sería el mayor volumen, y el punto muerto superior. Hay una diferencia entre, digamos, donde termina ese cilindro y el punto muerto superior, y ese volumen que queda ahí sería el volumen de la cámara de combustión, que es donde se produce la combustión. Pero lo que se denomina la carrera del pistón o la relación de compresión estaría dada entre el, digamos, este volumen del punto muerto inferior y el punto muerto superior, sería el volumen máximo y mínimo. La relación de compresión es B1 sobre B2, o bien, como B1 es igual a B4 y B2 es igual a B3, también en este caso del ciclo Oto, lo podemos definir esa relación de compresión a través de esos dos cocientes que serían equivalentes. Hacemos las operaciones suficientes como para la idea sería poder establecer el rendimiento de la máquina de Carnot a través de esos coeficientes que son característicos, como son la relación de compresión y el coeficiente de las adiabáticas K. Entonces, por eso es que yo empiezo a buscar relacionar o sustituir ese rendimiento que yo había obtenido del ciclo de Oto en función de las temperaturas y comienzo a buscar de reemplazarlas en función de esos, este mecanismo, digamos, matemático, lo vamos a ver en los tres ciclos, está en el ciclo de Oto, en el de Dicen y en el Semidicen, que siempre busca justamente relacionar ese rendimiento para poder maximizar el rendimiento a través de las distintas variables que yo tengo, que son, en este caso, la relación de compresión. La relación de compresión es una relación que obedece al diseño de la máquina. Entonces, en función de eso, puedo modificar el rendimiento de la máquina. Entonces, saco el rendimiento, digamos, saco T sub 1 y T sub 2 como factor común y después esas, digamos, relaciones que obtengo entre las temperaturas T sub 1 y T sub 2 las relaciono con la relación de compresión y me queda el rendimiento expresado de esta manera. Es decir, que el rendimiento del ciclo Oto está dado en función de la relación de compresión. Si yo grafico esto, bueno, acá tengo, a medida que aumenta la relación de compresión, aumenta el rendimiento. Esto es para un K constante. Evidentemente, si estoy trabajando con distintos fluidos, que no es el caso del ciclo ideal. En el ciclo ideal estamos trabajando con aire y el K sería 1,4. Entonces, en función de, si mantenemos el K constante, cuando aumentamos la relación de compresión, aumenta el rendimiento. El rendimiento, normalmente, de un ciclo, la relación de compresión en un ciclo Oto, varía aproximadamente entre 7 y 10. Ahora, vamos a hacer distintas relaciones con otros ciclos, con otros rendimientos, pero, evidentemente, el ciclo diesel trabaja con otras relaciones de compresión diferentes, lo cual, por ahí es difícil, porque uno tiene una relación de compresión...